No recuerdo lo que hice de eso que te dicen, no paso, no paso, y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo. No paso, no paso, puede que tenga razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso, yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso. Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tenga razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos Eso no me acuerdo no pasó No pasó No pasó Fuerte el aplauso para...